Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer El océano me vieron navegar, las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar ¡Gracias!